¿Qué es el presidente Petro? Aquí hay varias interpretaciones frente a lo que ha dicho el presidente Petro. Primero, está molesto porque el ministro de Hacienda le impone o más bien o lo corrige y le dice que no todo se puede como él lo quiera hacer ya. Está molesto porque él dice hay muchas normas y trámites que se tienen que surtir y que hacen imposible hacer realidad la promesa de campaña. O la otra interpretación que también se ha dado es que el presidente estaba insinuando que necesita más tiempo de poder para llevar a cabo las ideas que planteó de cara a su elección como presidente. También hay otra parte que me genera duda y es que se puede preguntar ¿está el presidente Petro enfermo? Si se está refiriendo a los tiempos porque le generan a uno mucho duda o quiere ampliar el periodo de presidencia como dice esto. ¿Qué es el presidente Petro? 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 Gracias.